Continuamos en Sin Distancias, un tiempo para el estudio y la divulgación que puede ayudarte en tu formación personal. La siguiente propuesta tiene que ver con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y en concreto vamos a tratar de un tema relacionado con ciencia política. El programa que escuchamos a continuación se plantea como una conversación abierta entre dos generaciones y el tema que está sobre la mesa es la conciencia nacional de los españoles. Nuestro invitado, Miguel Candelas, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y responsable de la revista digital Política Crítica, mantiene un debate con el profesor emérito de la UNED, Ramón Cotarello, catedrático y autor de un libro que lleva por título La desnacionalización de España, de la nación posible al Estado fallido. A propósito de este libro y esta conversación, el debate está servido. Muy buenos días, estamos aquí de nuevo en los programas de Ciencia Política de Radio UNED en esta ocasión para seguir tratando un tema que ya a finales de enero estuvimos analizando con la publicación de un libro escrito por este presentador Cómo gritar viva España desde la izquierda y a raíz de ese programa estuvimos debatiendo sobre la cuestión del tabú de España, el tabú que tiene la izquierda con respecto a la cuestión nacional y en general salió la idea de en general el problema que tiene España consigo misma, es decir, ya al margen de izquierda y derecha el problema que tiene España para constituir un sentimiento patriótico, un sentimiento nacionalista. Hoy de nuevo, el motivo de volver a retomar este asunto que quedó un poco en el tintero nos quedaron algunas cuestiones que estuvimos debatiendo en el programa anterior es una nueva publicación de un libro que creo que va a interesar bastante a los lectores que es el último libro del catedrático de ciencia política Ramón Cotarello además profesor de esta casa y al que, bueno, académicamente pues él puedo decir que fue el director de mi trabajo de fin de máster en fin, coincido con él en muchos aspectos teóricos y epistemológicos y me complace mucho presentarle este libro que acaba de presentar que se llama, con un título muy provocador además La desnacionalización de España, de la nación posible al estado fallido sin más dilación, presento al profesor Cotarello muchas gracias por estar aquí de nuevo Hola, muchas gracias a vosotros por la invitación Pues sí, está bien, esto de venir a hablar de un libro con el colega de un programa anterior con el que también estuvimos hablando de un libro, esto va de libro somos gente libresca nosotros, somos gente libresca debiéramos quizá dedicarnos más a la acción práctica aunque no sé si eso daría muy buen resultado pero el hecho sí, que hay una temática común en las obras tanto de Miguel como la de un servidor que ya me llamó la atención, claro, porque su libro es anterior lo leí, me gustó mucho y vi que había mucha conexión con lo que yo estaba entonces perpetrando claro que todavía no había salido, él no podía saberlo luego cuando ya lo ha visto pues efectivamente nos hemos dado cuenta de que, claro de que no nos estamos inventando no hablamos a humo de pajas no nos estamos inventando las cosas los problemas no los estamos creando nosotros los problemas están ahí y lo que sucede, no sé si él estará de acuerdo es que tanto él en su obra, que eso me llamó la atención como yo en la mía, modestamente aunque no me corresponde a mí valorarlo yo creo que los dos abordamos el problema desde su cara peor todo montañista sabe que las montañas tienen caras buenas y carambalas tienen subidas difíciles y subidas fáciles que lo agradable es subir a las montañas por los lugares tranquilitos pero todo el mundo sabe también que el mérito está en subir por los lados por los lados arriscados y este es un problema, es decir, venir a hablar en España sobre la cuestión de la nación española la conciencia nacional de los españoles lo problemático que es construir un concepto patriótico en España no ahora, sino en los últimos 300 años pues es hacer oposiciones a ganarse muchísimos enemigos eso ya te lo voy advirtiendo, Miguel porque claro, él es bastante más joven que yo para su enorme fortuna de forma que sí, pues muchas gracias por la ocasión para venir aquí a continuar con este tema que por lo demás es infinito decía Fioran que los españoles se parecen mucho a los rusos en que los dos pueblos se plantean su identidad nacional como un problema metafísico es decir, esto de ser español, ¿qué es? esto de ser ruso, ¿qué es? madre mía, ya andan siempre desesperados por la cuestión pues sí, efectivamente, es un problema que nos apasiona a los españoles probablemente porque llevamos cociendo en nuestra propia salsa más o menos unos 300 años sí, es una cosa que siempre a mí, por ejemplo, me ha sorprendido mucho lo hemos comentado en más ocasiones yo, por ejemplo, que soy medio francés, medio español siempre me ha sorprendido que en Francia estos problemas no se plantean más o menos Francia, desde la extrema derecha a la extrema izquierda pasando por todas las opciones del arco parlamentario tienen en general asumido unos principios básicos de lo que es su identidad nacional desde los galos que parodia muy bien el TVO de Asterix hasta la actualidad en fin, más o menos tienen como unos héroes comunes un relato más o menos que llega desde la antigüedad hasta nuestros días y los franceses no lo cuestionan entonces, así como este tema, como dices tú estas dudas metafísicas en Francia o en otros países serían absurdas ¿qué es lo que pasa para que en España levante tantas ampollas? ¿qué problema tiene España que, como tú bien dices en la introducción del libro, está muy mala venida consigo misma? ¿qué es lo que nos ha pasado a los españoles? ¿qué hemos hecho mal? yo no lo sé, pero bueno, sí lo sé porque una de las aventuras y de las aficiones mayores de los españoles es ponernos a analizar así como de un modo neurosténico cuáles son nuestros problemas pero es que es más no es solamente en comparación con Francia porque uno podría decir bueno, fin, sí, pero no es tan excepcional dado que por otro lado Francia a su vez también es excepcional no, 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 no y es que es en comparación con Francia y con los demás países europeos porque en Francia hay una clarísima conciencia nacional, por supuesto siempre me ha admirado mucho ese comienzo de la historia de la revolución francesa de Jules Michelet que empieza diciendo la France a fait la France es decir, para los franceses Francia prácticamente es un ente eterno ha estado ahí siempre no necesita justificación pero es que lo mismo pasa con los demás países incluso con países que han sido desde el punto de vista territorial muy problemáticos y cuya idea nacional ha estado durante mucho tiempo fragmentada por ejemplo Italia o por ejemplo Alemania nadie duda en Alemania de la nación alemana y sin embargo Alemania como Estado pues es jovencísimo es jovencísimo Italia le pasa lo mismo Italia se unifica en el último tercio del siglo del siglo XIX sin embargo los italianos tienen una clara conciencia nacional italiana los alemanes también en general los pueblos ¿qué pasa con los españoles? pues sí, efectivamente que tiene una conciencia nacional fragmentada es muy atribulada la historia y eso se denota yo creo en dos cuestiones que se hacen siempre presentes cuando los españoles analizamos nuestra historia nuestro devenir histórico con una visión un poco más larga la primera seguimos pegándonos sobre si existe una idea de nación española una conciencia nacional española y desde luego estamos pegándonos sobre si si existe cuando nació ahí no hay acuerdo en absoluto y en segundo lugar ni siquiera hay acuerdo acerca de si España es un ente singular o en plural porque tan frecuente es encontrar en el siglo de oro y antes y después también la expresión España o la expresión las Españas y claro un país que pueda hablar de sí mismo en singular o en plural pues no es un país del que pueda decirse que tenga una clara idea de identidad yo no sé si los franceses alguna vez algún francés ha dicho les franceses como podríamos decir Deutschland Alemania en plural pues es que ni siquiera lo tiene sería Deutschland o algo por el estilo ¿no? o las Italias o o las Bretañas pues es que es que no existe sin embargo en España pues esto es y y ese es un dato del que del que hay que partir por lo demás que esto está reconocido y admitido incluso literariamente la figura de las dos Españas sigue siendo tan viva hoy como hace más de cuando sería esto 1830 y tantos 1932 casi 200 años Larra dejó escrito aquí ya hace media España murió de la otra media que eso de las dos Españas se atribuye siempre a don Antonio Machado pero ya lo tenía Larra ya estaba ya estaba ya estaba de antes claro un país que se concibe a sí mismo como una unidad dividido en dos es un problema es un país que tiene un problema de bipolaridad colectiva ¿no? Sí, ahora que mencionas justamente el siglo XIX en tu libro hay un capítulo creo que es el tercero que dedicas bastante a hablar de que digamos fue el siglo históricamente el nacimiento de los nacionalismos el liberalismo es el siglo que de alguna manera cohesiona los nacionalismos fuertes en Europa en base a dos aspectos un primero que sería la industrialización el avance tecnológico y otro que sería la unidad nacional en base a la creación de un enemigo exterior y para crear ese enemigo exterior necesitas primero tener un enemigo fijarlo esto que decía Jean-Marie Domenac de la primera regla de la propaganda no es el enemigo único y España parece que no tuvo ninguna de las dos en el siglo XIX ni una industrialización óptima ni tampoco fijó un enemigo exterior porque el enemigo exterior muchas veces estaba dentro sí 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 desde luego brevemente con respecto a las industrializaciones es una polémica que se arrastra al día de hoy al día de hoy todavía están los historiadores y los especialistas en historia de las otras disciplinas los historiadores de la economía los sociólogos que se dedican a la historia también etcétera discutiendo sobre si en España hubo una auténtica revolución industrial o no como por regla general se acepta que la hubo en Inglaterra en Alemania en otros países si hubo una revolución burguesa y bueno pues aquí ha habido sus más y sus menos la opinión generalizada hoy día es sigue tan dividida como antes hay gente que dice que no que España ha tenido un desarrollo industrial normal y gente que dice o que decimos porque yo me cuento una segunda parte diciendo que no que los españoles hemos perdido todas las oportunidades tradicionalmente de incorporarnos a la marcha del desarrollo europeo eso en cuanto a la industria en cuanto al enemigo pues fíjate es una cosa muy curiosa claro dices es que el enemigo lo tuviera dentro es que lo ha tenido siempre dentro es que el problema por ejemplo de la historiografía española es que hacemos con los ocho siglos de dominación musulmana los enfocamos como parte de la historia de España o los enfocamos como parte de la historia de un invasor al que hubo que excluir para que España resurgiera de nuevo la España musulmana es España o no es España y ya no hablo de la judía y claro eso nos lleva a la ridícula situación en que también hace poco aquí en estos micrófonos hablando con un ilustre colega este decía bueno las constituciones españolas y decía claro es que han sido muchas y tal y empezaban el siglo XIX con la constitución de 1812 sí muy bien sí efectivamente pero no es la primera constitución española la primera constitución española es francesa le gustará a los españoles o no el estatuto de Bayona claro es francesa y claro pues ahí ya tenemos un problema el problema de que según lo mires España tiene X constituciones o X más una y claro entonces ¿qué sucede? pues que efectivamente como dices tú muy bien el enemigo está dentro somos nosotros mismos y esto lo viene a remachar la historiografía más reciente que a la hora de examinar ese eterno problema que tenemos los españoles que llamamos la leyenda negra pues los historiografos más solventes Ricardo García Cárcel por ejemplo se lo he leído hace poco sostienen que en realidad la leyenda negra es española es decir somos los españoles los que hemos acabado digamos acomplejados por ese fabuloso mundo de propaganda que es la leyenda negra que por supuesto que existe que por supuesto que existe y que además es real y que además es real pero no debiera condicionar de tal manera nuestro comportamiento de forma que acabáramos acomplejados que es lo que ha acabado sucediendo o sea que efectivamente desarrollo muy anormal pero es que eso le pasa a todos los países todos los países son anormales luego más o menos se conducen a la normalidad pero no es nuestro caso y enemigo interior es decir no podemos identificar un enemigo exterior porque estamos mal avenidos entre los otros mismos y además termino con una cuestión la última vez que identificamos un enemigo exterior nos dieron la última paliza del siglo que fue la guerra hispano norteamericana y lo que llamamos el desastre de 1898 y a ver ahora cómo vamos por el mundo diciendo que nuestro último enemigo exterior son los Estados Unidos de América pues caramba pues que eso es muy duro claro si es que a todo a todo el mundo le gusta le gusta ganar y a lo mejor también el problema es que es eso que llevamos sin ganar una guerra bueno las únicas guerras que gana el ejército español son las que libra contra la otra mitad del pueblo es un poco lo triste y las victorias estas de África que son una cosa así un poco sí el desembarco de Alucemas y demás pero claro si esa tiene que ser tu gran gloria es también ver un poco dónde queda el nivel yo el tema es muy interesante el tema que comentabas justamente el debate que habías tenido sobre la cuestión claro musulmana por ejemplo que también levantan pollas yo hace poco publiqué un breve artículo que se llama el primer republicano español llevaba turbante porque el primer ejemplo de república en España se dio en Al-Ándalus aunque parezca un poco sorprendente y la gente enseguida hubo gente que me dijo pero cómo cómo publicas eso es que eso no era un español era un invasor claro en otro país o en Francia o tal cualquier personaje histórico que hubiera nacido en Francia y que en ese momento se encontrara pues podría ser asumido perfectamente como francés o como inglés o lo que tocase en España pues tenemos ese problema y ahí lleva una cuestión me permite enlazar con otro aspecto que tocas en el libro que es muy interesante que es la cuestión de parafraseando un poco antes lo que comentabas de la historia de la revolución francesa de Francia hecho Francia el problema en España a lo mejor es que España no ha hecho España sino que Castilla ha hecho España sí 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 no solamente lo tanto en el libro sino que además recojo una curiosa concatenación que no sé si seré capaz de repetir de memoria pero que es muy feliz ¿no? hay una reiteración de esto que está yo creo que está en la boca de Ortega Ortega es el primero que dice a Castilla hecho España está luego Sánchez Albornoz que en presencia de Ortega en las cortes dice Castilla hecho España y Castilla la deshecho y finalmente el propio Julián Marías que es el que recoge la tradición dice Castilla se ha hecho España son tres variantes de la misma cuestión la cuestión es sobre qué se identifica la nación española la idea de nación española si esa identificación como quieren por ejemplo los nacionalistas catalanes se identifica con el monopolio absoluto de Castilla o si es capaz de englobar otras culturas otras lenguas en definitiva de ser esa cosa tan problemática que se dice que es la nación de naciones es decir es una nación de naciones que es una cosa que suena un poco raro pero no tan raro como para ponerse nerviosos que es lo que le pasa a mucha gente cuando oye hablar de esto de nación de naciones el señor Vidal Cuadras se ponía muy nervioso contestando a Manolo Rivas en un artículo y decía pero hombre cómo va a haber una nación de naciones pero ha oído usted hablar de una bicicleta de bicicletas hombre pues no yo no he oído hablar de una bicicleta de bicicletas pero en el libro santo que supongo que Vidal Cuadras conoce muy bien que es la Biblia se habla del rey de reyes y en matemática se habla de conjunto de conjuntos no es tan disparatado lo que sucede es que claro que te digan que tú has nacido en un país que es un país de países pues te puede resultar un poco extraño pero no tiene por qué ser digamos directamente rechazable ahora que hay un problema en la identificación de la nación española por supuesto dices que el primer republicano español lleva turbante pues la has fastidiado amigo porque han metido a los musulmanes dentro del cuadro y los musulmanes de acuerdo con cierta tradición nacional española están por definición fuera Justamente sobre esa tradición nacional española tú te refieres en otro de los capítulos a hablar ampliamente de la cuestión del nacionalcatolicismo de cómo el problema también ha sido que la identidad de España ha sido hegemonizada por los sectores conservadores y se ha creado esa especie de ideología un poco difusa que es el nacionalcatolicismo que de alguna forma tiene su mito fundacional en Recaredo el rey Godo cuando condena el arrianismo y se convierte al catolicismo luego la reconquista la unión dinástica que hay mucho mito también porque luego también mencionas a Germana de Fuenfring que pudo haberse separado perfectamente España en esa época ¿cuál es digamos el por qué el nacionalcatolicismo ha supuesto un problema y cuál es esa especie de ambivalencia que tiene España con respecto a la religión a la religión católica es la cuestión de estar realmente gobernado por un jefe del estado como el papa que es extranjero realmente o hay más o hay más problemas ahí ¿qué podrías decir de eso? bueno eso del gobierno del papa eso es algo es intrínseco al catolicismo eso los que mejor lo entienden y te lo explican como te descuides son jesuitas es que lo del nacionalcatolicismo es una consecuencia inevitable de una decisión errónea la decisión errónea que hizo que en el siglo XVI España confundida entonces con el imperio romano-germánico porque la figura del emperador es doble enarbola la bandera de la defensa del catolicismo frente a la reforma y se hace la bandera de la contrarreforma el momento bautismal de España en ese momento es Trento España es Trento y eso lo dice Menéndez Pelayo a finales del siglo XIX España luz de Trento claro somos los abanderados de la contrarreforma somos los campeones del catolicismo luego ni siquiera esto nos lo iban a reconocer porque los franceses que han sido siempre mucho más ambivos en cambio han conseguido llevarse la simpatía de la iglesia católica presentándose como la hija obediente de la iglesia siendo así que muchas veces por intereses franceses han pactado con los hugonotes por ejemplo Cárdenas cosa que los españoles jamás pudieron entender claro que sucede que el nacionalcatolicismo se convierte entonces en el punto central de la conciencia nacional española porque es la que da sentido también a la interpretación de la guerra civil entre cristianos y musulmanes como una reconquista y efectivamente entonces Recaredo es el padre de la patria y ahí aparece tanto en la justificación ideológica del nacionalcatolicismo como la aceptación de un gobierno teocrático que es el gobierno de España hasta que esa teocracia se dulcifica un poco pero no se abandona del todo al día de hoy eso lo sostengo yo en el libro y espero que no me guste más disgustos de los que estoy acostumbrado a padecer España es una hierocracia no es una teocracia pero es un país literalmente gobernado por los curas hace unos días el boletín oficial del estado publicaba el currículum y la aplicación de la asignatura no obligatoria pero evaluable de religión católica en el boletín oficial del estado sí que nos van a poner a rezar otra vez casi pero como a rezar pero no es un problema que a nosotros nos pongan a rezar porque en fin con todos mis respetos y sin ánimo de ofender a nadie a mí no me ponen a rezar nadie no el problema es que los pobres niños van a ser adoctrinados en dos concepciones radicalmente distintas imagínate un niño que sale de clase de religión y se mete en clase de física y el profesor le dice bueno el universo se origina de acuerdo con la teoría del Big Bang y va el tío y dice no no perdone usted el universo lo ha creado Dios me lo acaba de decir el profesor de religión y no solamente lo ha creado Dios sino además es un Dios que luego se hizo carne sabe usted y mediante un misterio se convirtió en una trinidad que al mismo tiempo era una sola persona y eso se lo explica también al profesor de biología le explica al profesor de biología que una persona puede ser ella misma y tres al mismo tiempo sin que aquí suceda nada y no solamente que son tres sino que una es una persona humana y otra es una paloma y entre una paloma y una persona humana forman una unidad misteriosa claro si eso es lo que publica el boletín oficial del Estado pues es evidente que parte del boletín oficial del Estado lo está escribiendo lo está escribiendo el episcopado y resulta que efectivamente el nacionalcatolicismo es una ideología que sigue viva y coleando no hay más que ver la parte que dedica este gobierno a condecorar vírgenes y a hacer cosas de ese jaez o cuando hace poco estuvieron en el Vaticano no sé con qué fastuoso motivo nada menos que la vicepresidenta y dos ministros a una ordenación de 20 cardenales de la Iglesia Católica sosteniendo que se trataba de un asunto de Estado o sea que la Iglesia Católica que es una asociación privada ordene a sus mandos y les dé la categoría que quiera es suficiente para que este gobierno y este país envíe una vicepresidenta y dos ministros como un asunto de Estado porque está en principio obligado por unos acuerdos internacionales dice o interpreta eso es el nacionalcatolicismo y tiene un impedimento de carácter lógico elemental el catolicismo no puede ser base de una conciencia nacional en ninguna parte del planeta porque el catolicismo es una doctrina ecuménica son las iglesias reformadas aquellas contra las que España se puso enfrente las que crean iglesias nacionales y entonces crean conciencia nacional el catolicismo no puede crear una conciencia nacional nos encontramos entonces con un país que basa su conciencia nacional en la identidad con una religión que es cosmopolita ecuménica y que tiene su jefatura fuera del territorio nacional que es lo que explican los jesuitas por eso los gobiernos de Europa ilustrados expulsaron todos a los jesuitas porque eran una asociación al servicio de un interés extranjero y era el Vaticano Sí, desde un punto de vista patriótico elemental claro es inadmisible bueno Ramón estamos llegando ya al final del programa entonces para terminar digamos y sintetizar esta panorámica muy acertada que has hecho sobre el libro yo te quería en principio preguntaros sobre dos temas espinosos que el primero es Gibraltar que sabes que da bastante de que hablar porque estamos bastante de acuerdo un poco en la idea de que la izquierda se ha equivocado muchas veces en torno a Gibraltar y que es uno de los problemas de España otra cuestión es si es posible aquí en España a lo mejor una confederación o si sigue siendo un tabú pero bueno en general yo te dejo caer estos dos temas pero como ya va a ser la última intervención te dejo un poco la libertad de que le pongas tú mismo el broche final a la explicación de este estupendo libro la desnacionalización de España de la nación posible al estado fallido publicado por el profesor Ramón Gotarello así que barra libre vale pero publicado por Tirán Lo Blanc por la editorial Tirán Lo Blanc escrito Miguel muy sencillo lo de Gibraltar es tremendo es tremendo y patético en todos los sentidos solamente doy una explicación mira Gibraltar dicen los ingleses será lo que los gibraltarleños quieran mediante el derecho de determinación con lo cual sientan plaza de ultrademócratas y los españoles de tiranos que estamos dispuestos a no respetar el derecho de determinación de los gibraltarleños y eso nos tiene atrapados en un problema que no tiene solución ¿por qué? porque Hong Kong que era tan colonia de Gran Bretaña como Gibraltar jamás se planteó el derecho de determinación de los hongkoleños los ingleses salieron de allí disparados y entregaron Hong Kong a la República Popular China eso está claro ¿qué quiere decir eso? pues que España no es China y que por lo tanto nos tenemos que resignar a una situación de subalternidad en relación con Gibraltar y eso es una vergüenza y es un escarnio y es muy difícil que eso se pueda integrar en una conciencia patriótica española ¿no? y la segunda cuestión ¿cuál era la confederación? si es posible o no porque tú lo planteas al final claro no no como una de las posibilidades y esa se plantea si precisamente ahora acabo de leer que los señores de Esquerra Republicana el Svers de Cataluña están proponiendo ya por enésima vez una confederación para España es decir que como decía el poeta y para terminar como se dice en un bellísimo poema de Antonio Machado uno le pregunta al otro ¿a dónde vas compañero? y el otro dice ¿qué haces compañero? y el otro dice pues ya ves dando vueltas al atajo pues muchísimas gracias Ramón por haber estado aquí con nosotros la verdad es que si en el anterior programa y yo en mi libro decía que la nación española es un tabú para la izquierda hoy debatiendo contigo y después de haber leído tu libro creo que es en general un tabú para el conjunto de los españoles nos duela o no me despido sin más dilaciones volviendo a a dar la referencia del libro para todo aquel que quiera adquirirlo la desnacionalización de España de la nación posible al estado fallido escrito por Ramón Cotarello y publicado por la editorial Tirán Lebranche muchísimas gracias por estar aquí Ramón gracias a vosotros el debate como ejercicio político el diálogo como método de acercarnos a los temas que nos afectan e interesan gracias a Ramón Cotarello catedrático de ciencia política en la UNED y autor del libro la desnacionalización de España y gracias también a nuestro invitado Miguel Candelas licenciado en ciencias políticas y relaciones internacionales responsable de la revista digital Política Crítica Termina ya nuestro espacio educativo y cultural gracias por elegir la UNED la universidad pública más cercana nos pueden escuchar todos los días de la semana a través de Radio 3 y también en canal.uned.es y en YouTube UNED volvemos mañana con nuevas propuestas dedicadas a economía y psicología gracias por su compañía hasta mañana con nuevas propuestas Gracias por ver el video.